Bienvenidos a ¿Y cómo te visto? Aprende combinaciones de ropa y mucho más. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Aprende a maquillarte con estas ideas geniales para día y noche. Tonos verdes y café para la noche. El verde es un color un poco complicado de combinar, pero con un color café estarás lista para lucir increíble durante la noche. Maquillaje nudo con toques negros. Combinando sombras negras con marrón junto a un delineado, dejando lo más natural posible el resto de tu rostro, quedarás fantástica para una salida de día y si le agregas una sombra brillante podrás usarlo para una salida de noche. Maquillaje brillante y elegante. Con unas sombras marrones y unos toques de sombra brillante en el centro crearás un maquillaje sencillo pero perfecto para cualquier ocasión de noche. Tonos violeta y sombra dorada. Si piensas salir de noche pero no quieres lucir muy cargada, combina dos tonos violeta, agrégale dorado y estarás lista. Maquillaje diario sencillo. Este maquillaje es perfecto para ir al trabajo a diario. Solo basta con combinar sombras café y un labial mate. Maquillaje de ojos alargado. Un maquillaje alargado queda perfecto con cualquier combinación de colores y siempre funciona para una salida nocturna. Maquillaje dorado. El dorado es un color que no puede fallar y lucirá perfecto para cualquier ocasión elegante, tanto de día como de noche. Delineado con plateado. Para una cena o salida elegante queda espectacular combinar marrón con una sombra plateada y un delineado gráfico. Maquillaje ligero. Para una ocasión casual puede bastar con combinar sombras marrones, un poco de sombra negra, iluminador y gloss. Sombras brillantes. Para un maquillaje nocturno puedes combinar sombras con brillo de diferentes tonos de violeta, junto a un delineado sencillo. Maquillaje con tonos rosados. Si combinas sombras rosadas junto a un delineado gráfico y un labial rosado mate, crearás un lindo look para cualquier ocasión nocturna. Sombras pálidas con labial rojo. Un poco de marrón, sombra blanca brillante y delineado negro, terminando con un labial rojo para resaltar la parte inferior de tu rostro. Combinando sombras oscuras para profundizar tu mirada, crearás un look elegante y fácil para la noche. Maquillaje nude con sombras oscuras. Si quieres resaltar tus ojos, basta con combinar sombras negras y café, completando el maquillaje con un labial nude. Con una simple sombra marrón enfocándote en un maquillaje iluminado, junto a un labial gloss crearás un look sencillo perfecto para el día o la noche. Gracias por estar aquí. No olvides en suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de las notificaciones.